Lo sumo a Sebastián. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte acá, escuchándolos. Bueno, Sebastián, ¿qué estás viendo con el tema precios? Lo tenemos encendido al ministro Luis Caputo, también tuitero. Está transformado Caputo. Dicen que no lo reconocen algunos. El funcionario de Macri, no pueden creer, se sacó, está como, se liberó. Ese es otro personaje. Sí, sí, lo vi tuiteando también, es verdad. No conocí esa faceta. Hoy se cruzó con, claro, claro. Bueno, vos conocés aparte del equipo, digamos, porque, no sé, Fénico Moriás y demás, claro, claro. Pero ellos tienen bajo perfil, por ahora son, obviamente, técnicos, profesionales y demás. Pero el ministro hoy se cruzó, ahora voy a mostrar. Con Cabrales, porque un tuitero le dijo que salía, no sé, mucho más caro el café en la Argentina que en Estados Unidos. Se cruzó por las promociones del 2x1 o 3x2 de Pharmacity. Y, sobre todo, el fin de semana, claro, levantó ahí un posteo de Fantino, también, ¿no? Muy enojado por el 2x1. Si yo no me quiero llevar 2 productos, ¿para qué me, por qué no me bajás el precio y me pones en cada producto el precio que corresponde? ¿Qué está pasando con los precios? Que se lo vea a Caputo tan entretenido con este tema, la guerra contra el 2x1, las promociones, las ofertas. Bien, a ver, vamos por dos lados. Si querés, primero vamos con el tema promociones y después vamos con los precios en general. Te cuento lo que estuvimos viendo esta semana. Respecto a las promociones, yo creo que lo que está viendo Caputo es que tiene una posibilidad de una vez de sincerar precios. Y, entonces, precios de lista que tenían las empresas con los supermercados, que estaban inflados, históricamente, ¿por qué? Porque la Secretaría de Comercio en el pasado siempre te obligaba a congelarte, te obligaba a reducir los precios, no subirlos. Entonces, todas las empresas, ¿qué hacían? Para defenderse, ponían un precio de lista mucho más alto del que ellos querían recibir. Y en el medio hacían promoción, etcétera, etcétera, que bajaba el precio medio a lo que ellos pensaban que tenían que recibir. Pero, digamos, eso fue algo histórico, si querés, de los últimos, digamos, desde que tal jirranismo, si querés. Bueno, eso pasó siempre. Entonces, las empresas hoy venían con ese vicio, si querés, de tener los precios de lista muy por encima de lo que realmente valen los productos. Creo que el ministro está viendo una oportunidad de sincerar ese esquema, eliminar el esquema de promociones o excesivo, digamos, manejo comercial que tenían los supermercados, intentar achicar la brecha entre el precio medio recibido de las empresas y el precio de lista para bajar la inflación de una vez. No estás bajando la inflación de eso. Estás sincerando algo y en la medición del INDEC, por única vez, vas a registrar una baja o una menor suba, probablemente. Lo que va a pasar va a ser eso. No es que va a bajar el precio promedio de cualquier producto en el supermercado, sino probablemente, o sea, que este mes no la subo, reduzco yo mi brecha, mi colchón que tenía como empresario respecto a lo que quería recibir y al precio le mando al supermercado, lo voy reduciendo, bueno, y eso implicaría alguna, si querés, baja inflación, que no es una baja inflación. No, del nivel. En el registro del INDEC, por una única vez. Después los precios quizás van a seguir aumentando al 5, 6, 7, 8, 10%. El precio promedio que van a recibir es lo que vos vas a pagar. Pero en el INDEC te podría, esto, digamos, te genera un colchón y una oportunidad de sincerar. A ver, la verdad que también es eso, es querés sincerar lo que vale algo. Hoy, lamentablemente, también lo otro que te pasa es que vos, como consumidor, no sabés lo que vale una leche, lo que vale una cerveza, lo que vale un vino, porque lo compras cuando está en promoción y cuando no, no. Entonces, no sabés cuál es el verdadero precio, cuál tenés que comparar contra otro comercio. Ahora, te hago una pregunta respecto a ahí, porque esta discusión venía hace tanto tiempo, que el PRO también hizo el portal de información del consumidor para que la gente pueda comparar. El kirchnerismo también, ¿te acordás? Que había un portal donde vos entrabas y comparabas distintos supermercados. Te hago una pregunta. Disculpame, esos precios claros lo hizo Macri, ¿eh? Eso hizo Macri. La comparación. Eso hizo Macri. Por eso había un portal donde vos entrabas y comparabas los precios de supermercados. Eso lo hizo Macri. Sí. La pregunta que te hago es lo siguiente. Cuando ustedes relevan, cuando el INDEC releva, pues yo mostré la otra vez ahí la metodología del INDEC, que dice que en el caso de las promociones especiales, el INDEC releva, siempre van los encuestadores y relevan el precio cash pagado en la caja, ¿puede ser? Sí. Claro. Y lo que decía es que en el caso de las promociones especiales, se tenían en cuenta siempre que hubiera stock relevante, ¿no? Es decir, que si uno va y paga dos por uno, no sé, me imagino que el INDEC no toma el precio del dos, digamos. Si es lo que pagaste ahí, pagaste por dos productos. No, porque usualmente la parte de promoción iba por otro lado o más abajo. No está en la línea en la que vos tu precio y decís, me avale tanto. Ahora, tenés descuento por promoción, pero eso no lo toma el INDEC. Estaba tomando el precio, si querés, de lista. Es eso lo que quiere reflejar. Bueno, quiere que ese precio de lista sea el que vos pagaste. No toma el precio de lista. El INDEC toma el precio que pagás. No, no, Maxi. Le pregunté a Marco Lavagna. Sí, a ver qué dice. Y dijo, a mí me dijo que todos los precios que están en promoción no se toman al precio de la promoción. ¿Por qué? Porque para el INDEC esos son precios con restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Y te tienen que comprar dos o te tienen que comprar tres productos o, digamos, o tienes que pagar con determinada tarjeta. Todo lo que son promociones con restricciones, que no es que agarrás un producto y te lo llevás a tu casa, esos no los toma. Toma el precio sin la promoción. Entonces, lo que sí toma el INDEC, porque yo le pregunté por la metodología justamente. Si la metodología, como leíste vos, aclaraba que se tenían en cuenta. Bueno, se tienen en cuenta cuando, por ejemplo, un supermercado dice, bueno, la carne viene con rebaja del 30%. No importa si vos compras un kilo, diez, o lo que sea. Se lo tiene restricción. Y, claro, sin restricción. Y la podés pagar o en efectivo o con tarjeta. Cuando no hay restricción en la promo, el INDEC toma en cuenta la promoción. Si hay restricciones que te tienen que llevar dos, tres artículos o lo que sea, o una determinada tarjeta, eso el INDEC toma el precio. Y, además, por eso, si ponen el descuento, si una promoción de descuento, si lo compiden. ¿Eso quedaría registrado y sería una baja de la inflación? Si donde dice, no sé, 80% de descuento, 70% de descuento, ahí sí lo registra. Claro, pero no cuando te dice el 80% de la segunda unidad. Claro. Si te dice el 30% en el total, ahí entraría. No si dice el 30% en el segundo producto. Y ahora, otra cosa. Quiero otra cosa. Pues le pregunté, porque acá hay otra cuestión. Estas promociones de las que estamos hablando están en los supermercados. Cuando vos vas al almacén, al chiqui, no hay este tipo de promoción. Le dije, bueno, a ver, ¿cuánto mide el INDEC en los supermercados? ¿Cuánto del índice de precios ocurre en los supermercados y cuánto en los almacenes o comercios tradicionales? Y lo que me dijo es que en los supermercados solamente captan aproximadamente el 35% de los precios. O sea, encima, no es mayoritario esto. Digamos, aun cuando Caputo logre que los supermercados se disciplinen y hagan lo que él quiere, el impacto en el índice de precios es menor que no es general. Digamos, es más pequeño que si se hiciese en los supermercados en los autoservicios, almacenes, comercios tradicionales, porque ahí es donde el INDEC capta el 65% aproximadamente de los precios. Sí, sí, por ejemplo, la carnicería es todo el comercio especializado y no es el supermercado. El precio de la carne, mirá, el precio de la carne, el 80% se toma en las carnicerías y el 20% del precio de la carne en los supermercados. En el caso del pan, el 80% del precio que mide el INDEC, 80% en las panaderías de barrio, el 20% en los supermercados. El único rubro de alimentos y canasta básica, alimentos, bebidas, limpieza e higiene, que está más o menos repartido justamente en limpieza, mitad y mitad entre el comercio chico y los supermercados. O sea, el resto es notablemente favorable a los comercios del barrio. Por eso te digo que esta pelea que estamos viendo de Caputo es marginal, por decirle así, respecto a lo que él está buscando, que es mostrar un índice de precios más bajo. Bueno, yo creo que quiere conseguir una baja desde una vez y quiere empezar a reforzar la baja en alimentos. Creo que ese es el objetivo que está teniendo él. O sea, sabe que, por lo que dijimos recién, el mayor éxito que puede tener hoy el gobierno va a ser bajar la inflación a un dígito. Y eso es lo que está buscando y que no está tomando solo medidas en alimentos, sino también lo que estamos empezando a ver es que está tomando también medidas en todo lo que era tarifas, servicios, todo eso se empieza a posponer a fin de que no te empiece a pegar ahora. Pasa con lo de gas, pasó con lo de electricidad, hay que ver qué pasa con transporte, bueno, todo eso que también se iba a indexar y que iba a empezar a subir, lo que estamos viendo nosotros es que lo está empezando a patear, se están dando cuenta que, bueno, si ellos quieren conseguir un logro, tienen lo fiscal, tienen lo externo, lo que les faltaría en precios, bueno, lo estamos buscando, digamos, acelerar con estas medidas. Claro, está bien el punto, ¿no? Pero un poco lo que decía Claudio, lo que está diciendo es, bueno, aún si vos lograras, no importa que te metés en la estrategia de la empresa, porque las empresas, no sé, para mí toda la discusión es media ridícula, digamos, y tiene que ver con esta estrategia comunicacional, más que nada, me parece, porque, primero, la inflación no era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, no estás apuntando a eso, a generar credibilidad con eso, o estamos de acuerdo con eso, bueno, tenés que avanzar en eso y generar credibilidad alrededor de eso. Las empresas tienen estrategias, no es que las empresas, más allá del tema del kirchnerismo, si quieren vender dos por uno, en vez de poner dos precios, digamos, prorratear y hacerlo más bajo, es porque quieren liquidar stock de otra manera, digamos, quieren tentarte a que te lleves, no un producto, sino que te lleve dos, es decir, que no solamente quieren poner el precio óptimo para su ecuación económica financiera, sino que también quieren ajustar por cantidad, están discriminando según la información que tienen de los consumidores, es decir, las empresas que tienen ese tipo de promociones es porque saben a través de los consumidores de las tarjetas de beneficios, de las tarjetas propias, lo que sea, han recabado un montón de información que les lleva a pensar que si pusieran un precio más bajo, y bueno, por ahí pueden vender un producto, pero el consumidor se tienta con el 2x1 para llevar los dos productos, no es que daría igual, no es 1 más 1, 2 en este caso, no sé, tiene que ver con el marketing, tiene que ver, hay un montón de cosas escritas sobre esto, entonces, más allá de que es meterte con eso que se ha hecho siempre y que ahora tiene todo un capítulo especial, me parece que hay algo más de fondo, digamos, que, y ahora quería preguntarte, contame primero cómo vienen los precios, cómo vienen los precios de los alimentos, cómo viene el reglamento que hacen ahí en EcoGo en marzo. Bien, a ver, los precios del alimento comenzamos con una semana que fue de 3,1% semanal el incremento y la segunda semana que la cerramos el viernes pasado nos dio 2,8%, o sea, siguió siendo, viene siendo, si querés, entre el 2,5% y el 3%, viene siendo el aumento semanal promedio, con lo cual estaría el incremento en el mes en torno al 9, 10% en lo que es alimento, digamos, se está sosteniendo en ese nivel, va bajando, pero no mucho. Es más bajo que febrero. Exactamente, la idea es que se está consolidando hacia la baja, en principio, vos hablás con las empresas de consumo masivo, te dicen que sintieron mucho más la baja en febrero y que los aumentos de precios son mucho más pausados, si querés, en este mes de marzo, porque, bueno, están viendo que las ventas la están bajando, incluso en productos muy básicos, como puede ser la harina y el aceite, ¿no? Entonces, bueno, están viendo todos que, bueno, hay que tomar cierto recaudo, porque la demanda ya no convalida cualquier suba y están empezando a bajar. Bueno, y eso también es reflejo de lo que está en la situación del país. O sea, bueno, ya no tengo el aumento de la devaluación de diciembre, eso ya está, digamos, bajando, pero, bueno, todos tienen aumentos de otras cosas, que fue lo que estuviste hablando recién, digamos, otros precios relativos que se incrementaron y que cada uno le cuesta cada vez más llegar hacia el fin de mes y lo que se ve es que, bueno, uno va dejando de consumir cosas y, bueno, y entre esas que uno empieza a dejar de consumir ya, bueno, uno ya empieza a elegir otras cosas en los alimentos, en dónde compra, en qué compra, bueno, está pasando eso y me parece que eso es lo que estamos viendo, es que la verdad que hay una desaceleración fuerte en todo lo que sea los precios de los bienes y en los alimentos, que tiene alguna inercia que va a estar relacionada ya más con el costo, si querés, con los aumentos salariales que están dando o con otro aumento, no sé, de algún precio internacional eventualmente, eso de verdad está tirando a la baja, lo está tirando a la suba, pero eso es lo que estamos viendo hoy en el mercado, a ver, si querés, en la última semana este 2.8 tuvimos un aumento en lo que fue carne de ave que no venía corrigiendo, corrigió un poco para arriba, tenés aumentos también en los productos lácteos, los productos lácteos es lo que más está subiendo, si querés, en el mes, está subiendo más del 12%, y el otro que también está subiendo fuerte, pero un arrastre fuerte también del mes pasado, esto es lo que es bebidas infusiones que también está subiendo un incremento en torno al 12% en el acumulado del mes. Sebastián, ¿va a poder Caputo mostrar que en alimentos la inflación esté, digamos, abajo de 10% en marzo? Alimentos, no te hablo de la inflación. Te queda todavía un arrastre medio alto, creo que es medio difícil poder, que llega abajo del 10%. Probablemente sí en abril, si no hay ningún salto extraño, probablemente ya en abril vas a tener un aumento por debajo de, digamos, de los dos dígitos, vas a estar en torno a un dígito el próximo mes. Y en el tema importaciones de alimentos, ¿es una medida que el gobierno anuncia para ejecutarla rápidamente o pensás que a lo sumo va a ser sobre algunos rubros puntuales, en todo caso que se demora, porque tal vez lleva tiempo hasta que vos importás un alimento, lo mostrás en la góndola, y con ese proceso de posibles importaciones, ¿cómo lo evaluás? No, yo veo que, a ver, este gobierno no puede decir que hace controles de precios, que sería la medida efectiva que tendría el secretario de Comercio para decir estoy bajando los precios, este gobierno dice, bueno, va a aumentar la competencia. Ahora, aumentar la competencia no es tan fácil y además va contra los propios márgenes. O sea, los únicos que pueden llegar a importar hoy de manera fácil alimentos son los supermercados, los únicos que están habilitados, tienen la habilitación correspondiente para poder hacerlo y entre que uno decide voy a importar algo y viene, pasan entre dos y tres meses depende del producto. O sea, no es que yo digo, che, traigo esto, ya lo puedo importar. O sea, no sé, che, bueno, vamos a traer manteca de Uruguay. Bueno, hasta que uno cierra, va, habla con el Uruguay, bueno, ¿cuánto me querés comprar? Tanto, ¿cómo puedo hacer para traerlo? ¿A qué precio? Mínimo tenés dos, tres meses. O sea, el efecto de esta medida va a tardar eventualmente. Para mí es una cuestión de un anuncio de más propaganda política o decirme, me estoy ocupando de esto, quiero forzar esta baja, quiero aumentar un poco la competencia, pero a ver, tampoco puede decir, bueno, libero todo, porque de repente después se me va a quejar acá el de la producción láctea, se me va a quejar no, de hecho, de hecho, en media hora arranca una reunión de la COPAL, que es la cámara justamente de las alimenticias, de las principales fábricas alimenticias, y estaba dando vuelta la posibilidad de emitir un comunicado, obviamente, criticando al gobierno. Estaban viendo si políticamente lo hacían ahora o no, digamos, hay mucha bronca. La cuestión es, hoy de lo que se va a hablar, es hasta dónde hacen pública la bronca de las empresas fabricantes con el gobierno, porque obviamente lo que van a advertirles es que si importan alimentos, hay varios rubros que se van a perjudicar, especialmente los lácteos, que son los que más vienen aumentando, como estás diciendo vos, y está en riesgo, eso es lo que van a decir las empresas, el tema empleo, ¿no? Las empresas de alimentos, algunas, sobre todo PYME, dicen, bueno, ya lo vimos en la época de Macri, digamos que hubo apertura de importaciones en algunos sectores, se perdió empleo en el sector de alimentos, pero me parece que hoy están más enojados con el tema disponibilidad de dólares. Dicen, no tenemos dólares para importar insumos en la producción empresas PYME y le dan dólares a 30 días para importar el producto final y después muchas de esas empresas son exportadoras también, ¿no? Y nosotros exportamos y no cobran retención a esas exportaciones. Sí, también te van a decir que los costos que uno tiene son distintos a los otros, el costo financiero de una empresa argentina es mucho más alto que una empresa de afuera, o sea, que te puede financiar y que vos no lo podés financiar, que hay ciertas, digamos, desigualdades en el trato producto de cómo es la estructura económica argentina y de todo lo que ha generado el CEPO y todo lo que ha generado digamos la economía argentina. Claro, de todas maneras, qué sé yo, yo también lo veo como una medida más que nada de señal política, ¿no? porque en la ecuación si hubiesen querido dar una señal fuerte hubiesen sacado el impuesto país a las importaciones, por ejemplo, para abaratar fuerte los precios. Pero bueno, más allá de que puedan tener algún impacto sectorial, me parece que es una medida más de señal política, ¿no? Y de guiño con los supermercados que son los únicos que pueden importar en gran escala junto a las grandes empresas, por ahí alguna multinacional también decide una línea de producto importar y desde alguna filial y exactamente abastecer con importaciones. Pero bueno, todo eso tiene impacto cuando tenés un desorden grande macro como en el actual, me parece que el impacto sobre los precios es muy efímero, ¿no? No es algo que se vaya a ver en el índice de inflación. Es decir, la inflación no la vas a bajar abriendo importaciones. Justamente vos fuiste el que explicaste que no tiene nada que ver con que si abrís importaciones, ponés retenciones, todas esas medidas sectoriales que hacía el kirchnerismo cuando hablaba de bajar la inflación, ¿no? Sí, a ver, sí va a tener que ver con la apertura, pero ya, digamos, más de largo plazo o mediano, digo, a ver, tenés productos que con apertura probablemente te van a generar una baja, sea lo textil, sean los autos, los electrodomésticos. Sí, de nivel de precios, lo que dicen, de nivel de precios, Argentina, para que Argentina no esté tan cara en dólares en algunos productos, pero la inflación no, la inflación que es la variación de precios, no tiene que ver si abrís la importación o no abrís la importación o si pones retenciones en un producto o no lo pones, ¿no? todos esos discursos se desaliñan de la idea que tiene el gobierno de cuál es el problema inflacionario. Es cierto, eso sí, pero bueno, igual hay que corregirlo también, así como también, o sea, tenés que corregir esos precios de los bienes que están muy altos y bajarlos, ¿qué es necesario hacerlo? ¿Por qué? Porque vos tenés que corregir otros precios que son muy bajos y tenés que subirlos, o sea, los precios de las tarifas de los servicios públicos. A vos te serviría hacer las dos cosas a la vez porque de esa manera el asalariado, digamos, veis compensado y dice, bueno, voy a tener que pagar más el transporte, más la luz, más el gas, más el agua, pero estoy pagando un poco menos de bienes o de alguna canasta de bienes y puedo compensar porque si no voy y estás viendo que bienes todavía se mantienen bastante elevados en términos de precios, no bajaron tanto y me empiezan a subir el otro y ahí te aprieta demasiado el bolsillo porque el otro que tampoco subes son los salarios. Entonces, bueno, tenés ahí, es muy complejo el manejo de los precios relativos y cómo los vas ordenando sin generar un descalabro tampoco en la macroeconomía porque no es parte de lo que vos dijiste. Si yo de repente abro todo y digo, bueno, está bien, traigan todo, yo les dejo pagar las importaciones cuando quieran, traigan todo lo que quieran, bueno, vas a tener un problema en el empleo con la productividad de la economía argentina. Pero no tenés dólares, no tenés dólares, acumularon 10 mil millones de dólares en el Banco Central, y la deuda con proveedores del exterior aumentó 7 mil millones de dólares. No, 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 está claro que eso, por eso, a ver, es largo, es un proceso largo. Si hubieses pagado las importaciones a 30 días, diciembre, enero, febrero, y casi no acumulabas dólares en el Banco Central. Sí, sí, a ver, vos juntaste de 1.600 millones de dólares, nosotros estimamos que son 6.500 de las importaciones, hay 3.000 millones de dólares que fueron de exportaciones que se hicieron que no se habían liquidado, es una mejora por ahí, también creemos que hay algo, en el margen debe haber alguna mejora en términos de, bueno, el que pudo importar, tampoco, quizás, si pudo conseguir un crédito un poco más largo, quizás no pagó, no canceló, ¿por qué? Porque vos tenés un tipo de cambio que está corriendo al 2%, tu tasa del 6, hace carry, el importador inclusive, dice, bueno, aunque sea mejor por ese lado, tenés varios, pero a ver, el costo es el nivel de actividad, el nivel de desempleo, eventualmente también el de pobreza, y hay que ver cuánto la sociedad lo soporta, y aparte, creo que lo vos decías, es clave, es clave que mi ley consiga todo lo que sea las reformas ahora, antes de lo que sea el tercer trimestre, porque después de eso yo no sé cuánto la sociedad va a poder soportar, y creo que es parte de lo que está viendo hoy Caputo, que es decir, mira, yo la verdad que no puedo seguir tolerando que la inflación siga subiendo mucho más, y que tener tan gran inercia, porque de repente, digamos, va a ser muy complejo hacia adelante, digamos, la cuestión social, y aguantarlo, ¿no? y la cuestión política, hoy mi ley, no hay ningún político que se le atreva a hacer frente porque es muy costoso, todavía tiene, dentro de todo, bastante aceptación, ahora, cuando pasemos a este trimestre donde te aumentaron a la clase media, le aumentaron todos los costos y no tuvo la misma suba en lo que fue su salario, no sé cuánta aceptación va a tener, o sea, yo qué sé, hoy preguntas, probablemente, jubilados, cualquiera que te haya votado en noviembre, hoy no sé si te lo vota a mi ley. Sebastián, el gobierno dice que las empresas, lo dijo, mi ley, Caputo, digamos, las empresas, digamos, como no había dólares, tenían una gran incertidumbre en el futuro, bueno, formaron sus precios, estamos hablando particularmente de alimentos, a un dólar que hoy ya no existe más. Te quiero preguntar si esa, digamos, hoy en día, a qué precio están puestos los costos las empresas para formar los precios y si se puede dar, vos querés en el corto plazo la reversión por el gobierno que dice, che, mira, tenemos un esquema económico, resultados fiscales favorables, bueno, todo lo que todos conocemos, digamos, bajo el riesgo país, suben los bonos, mete todo en la misma bolsa para decir, y no se justifica más que hayas puesto el precio a un dólar de 1.300 pesos o más. ¿Cómo ves esa dinámica? ¿Lo ves que se, digamos, despincho, no? Hay un cambio en la formación de los precios de las empresas. Ahora, el tema es que hoy la formación de los precios de las empresas ya no está mirando el dólar de la cifra futuro, está mirando los costos hoy y la caída de las ventas hoy y la rentabilidad hoy. O sea, hoy el precio no lo están fijando tanto en términos de precio, en términos de cuál puede ser el dólar a futuro, a que yo puedo recomprar, porque antes, ¿qué hacías? Vos tenías tu problema de oferta, vos tenías el producto, lo lanzabas al mercado y lo vendía seguro. Hoy lo que están mirando las empresas es cuáles son mis costos fijos, cuáles son mis costos variables, a qué precio puedo venderlo y si lo puedo soportar. Porque, o sea, hoy el precio ya no está formado por la expectativa, sino por el precio en el cual yo minimizo mi pérdida dada la caída de las ventas que tuve. Y muchas empresas están empezando a ver, yo qué sé, sobre todo en lo que son más construcción o materiales para construcción, están empezando a ver que ya no la, digamos, tiene una estructura que está muy por encima de la demanda que tienen. Entonces, están empezando a ver si es que tienen que echar gente. O sea, hoy es verdad que siento que está cambiando la forma de los precios, pero está pensada, hoy está pensada, digamos, en términos de cuál es mi demanda, o sea, dado que cayó mi venta, depende del producto, 8, 10, 20, 30%, y cuáles son mis costos. Que quizás, si querés, cuando ves algunos costos en dólares, y bueno, no bajaron mis costos en dólares todavía. O incluso, en algún caso, puede llegar a aumentar. No creo que sea la mayor parte de los casos. Pero entonces, hoy, por hoy, las empresas que están intentando, los precios están formando viendo sus costos. Viendo que, de repente, la pyme que tenía un comercio y está pagando precio pleno de electricidad, precio pleno de gas, que eso antes no pasaba, está empezando a ver qué pasa con los salarios. Entonces, su movimiento ya es verdad que ya no depende por la incertidumbre de cuál yo puedo reponer mi producto, porque antes mi problema de oferta, hoy tengo un problema de oferta, demanda y de rentabilidad, que no pasó en los años pasados. Bien, Sebastián, no sé, Martín, le querés preguntar algo a Sebastián. Sí, Sebastián, de las cuestiones que están motorizando la inflación hoy, estamos hablando, recién mencionabas que la forma de formar los precios está cambiando. Muchas de esas cuestiones, como bien señaló Claudio, no están más, digamos, hasta el año pasado se hablaba de que la emisión endógena por pago de los pasivos remunerados era la principal fuente de emisión monetaria, seguido de eso venía la compra de bonos del tesoro en el mercado secundario, que en definitiva era otra manera más de pagar déficit fiscal con emisión. Esas cuestiones ya no están más presentes y la brecha viene bajando y demás. Entonces, de todo lo que estamos hablando acá, ¿cuántos de los factores que está motorizando la inflación actual son así endógenos o van a continuar, digamos, en el tiempo? ¿Y cuántos son eventuales que suceden una vez, pero una vez que se acomoden, por ejemplo, la devaluación de diciembre, ya no debería haber más motivos para subir los precios? Y yo creo que hay muchos efectos, la verdad que el endógeno, cuando uno ve los números monetarios, es cierto, se está apagando los motores de la emisión, ya no están más. Quedan algunos, pero la única que hay es más del MULC, toda la emisión que hay, o sea, que es algo positivo, porque es por compra de dólares, porque estoy saneando el Banco Central. El Banco Central se está saneando, te queda alguna cuestión de, digamos, hacia adelante de precios, precios relativos, pero la verdad es que hacia adelante vos deberías poder empezar a señalizar una baja en la inflación, porque no hay por qué, por qué se incremente la inflación. O sea, el déficit no está existiendo, no hay financiamiento de un lado para el otro, pero todavía quedan muchos desafíos hacia adelante. En particular, yo creo que el mayor desafío es lo que haces con el 80-20, si tu tipo de cambio se te aprecia mucho, quedan esas dudas. Pero bueno, creo que el gobierno va a intentar después capitalizar esto y lo que le está faltando hoy, o sea, lo que te faltaría sería pasar de un ancla cambiaria a un ancla monetaria. Y en el medio, el desafío que va a tener el gobierno va a ser, bueno, llevar todas las reformas a cabo y cerrar todo el tema fiscal. Porque hoy, como dijo recién Maxi, todo lo cambiario está de producto de cosas transitorias, no hay nada permanente hacia adelante, no sé por qué voy a seguir juntando dólares hacia adelante, si es que, digamos, con este tipo de cambio voy a seguir, si saco el 80-20 voy a seguir juntando dólares, probablemente no, quizás caen mis reservas. Bueno, esa es una complicación que tiene el gobierno, ¿cómo va a generar dólares hacia adelante? También tiene, no cambiar, bueno, el tipo de cambio está apreciado, ¿voy a tener que saltar de vuelta el tipo de cambio? No, ¿van a entrar dólares? ¿voy a sacar el cepo? Tiene mucho de transitorio, tiene lo fiscal transitorio, lo externo transitorio, tiene que, el desafío es transformar todo el transitorio en algo estructural hacia adelante que me genere reservas, que me genere un resultado fiscal positivo y bueno, y en el medio está la gubernabilidad y va a depender de lograr la gubernabilidad para que eso después sea exitoso. Para mí primero, yo te digo, si tengo que empezar a mirar hoy, creo que el pacto con los gobernadores, lo que resuelvan con los gobernadores va a ser, digamos, lo que le va a permitir o no al gobierno tener una transición positiva en el segundo semestre del año. Porque ahí yo ya defino lo fiscal, a partir de lo fiscal veo lo monetario, veo lo cambiario y a partir de ahí puedo, digamos, empezar a cambiar del ancla cambiaria, que está claro que no se puede sostener al 2% eternamente, a algo más ya monetario y que el gobierno te empiece a decir, mira, te doy una señal, yo los precios de acá, en el segundo semestre quiero que se incrementen 20%, 30%, no sé qué número, el número que diga el gobierno y a partir de ahí empezar a funcionar de otra manera. Vos sabés que, yo creo que la discusión hoy es además del nivel de actividad, el empleo, todo eso, lo que viene, es cómo sale justamente de la trampa cambiaria, ¿no? Porque lo que está enviando como señal Caputo es no voy a devaluar en abril, no voy a devaluar en mayo, es decir, está enviando una señal muy, muy firme de que no va a tocar el tipo de cambio, le está diciendo a todos, che, bájenme los precios en pesos porque se pasaron de rosca. Entonces, que si hace eso para descompetibilidad, digo, hoy, por hoy, cuando vos preguntás a algún exportador, digo, a ver, en el 2002 fue mucha salida exportadora, hoy cuando preguntás a cualquiera, che, pueden salir a exportar y te dicen, no, me dan los números. Bueno, y el otro tema es lo que él mismo transmite, él transmite, che, miren, estamos más caros que Miami, lo dice él. Yo nunca vi un ministro de Economía que diga, estamos más caros que Miami en productos en el supermercado. En general, los ministros de Economía escondían eso, Roque Fernández, Cavallo en la convertibilidad, Federico Stuszenegger con, en la época, no sé, 2016, 2017, cuando también de nuevo, 2017 tenías atraso cambiario. Bueno. Y era otro esquema económico porque es una economía con la cuenta capital abierta, ¿ves? Es una economía que sigue siendo con la cuenta capital cerrada. Ahí está el cambio. Si vos tenés un cambio real más bajo, sé que hay capitales que entran y salen. Claro. Y para eso necesito el equilibrio. Hoy el equilibrio no lo tengo. Ahora, yo sí, realmente yo pienso que si vos querés salir de todo esto y tener un equilibrio y que sea sustentable lo que salgas, necesitas dos años. Hay que fortalecer la reserva hacia 15 mil millones de dólares. No creo que te lo preste el fondo. La única forma que lo veo, dado que no quisiste, digamos, por suerte, no quisiste romper contratos ni los depósitos ni los títulos públicos con la cantidad de pesos que hay, la única forma es algo muy lento y lamentablemente lo que veo es que la salida económica no va a ser una B corta, va a ser una L y vas a seguir dependiendo del flujo que surja del comercio exterior porque voy a seguir deprimiendo mis importaciones. Y esa es la única forma que voy a resolver el tema del Banco Central hacia adelante. Bueno, hay que ver si la sociedad banca eso porque muchas veces puede venir otra vez y decir, no, mira, yo te lo soluciono rápido, emito, pero tal cual, tal cual, la forma en que tendría Caputo para salir de la trampa cambiaria es si, bueno, en junio consigue 15 mil millones de dólares del FMI, no sé, de otros organismos internacionales, alguna colocación de bonos de la deuda o directamente da la señal con todo ese paquete de que, bueno, que la Argentina pasó a otro régimen, entonces ingresan capitales financieros, hay inversiones extranjeras directas, entonces ahí sí es lógico que vos estés más caro en dólares. Sí, pero es que ahí no tendrías una economía argentina saneada, entonces te puede pasar después que, digo, alguien que iba a sacar 300 millones de dólares y de repente tu tipo de cambio salte por los aires, que es lo que le pasó más que ni después, con lo cual, o sea, también es un riesgo hacer eso, porque de repente te va mal en algo, no sé, te vale mal en una ley, te va mal en las elecciones de 2025, no conseguiste refinanciar la deuda que vence en enero del 25 y de repente es todo de vuelta una catástrofe, ¿por qué? Porque abriste tu economía o te sometiste a esta llegada de capitales golondrina en un contexto donde vos, tu balance no está saneado ni está consolidado, no es que estoy en algo que, digamos, esto es fuerte, bueno, el riesgo es ese, entonces para mí lo que va a pasar es que probablemente vas a tener seguir con este estatus cubo del CEPO o deberías seguir con este estatus cubo del CEPO por más tiempo del que estamos pensando todos, o sea, no vas a poder liberar el CEPO de manera muy corta, la única forma que van a llegar dólares va a ser la vía comercial, el crecimiento va a ser mucho más lento y además lo que va a tener es que si vos cambiás ese régimen vas a tener otra estructura económica probablemente vas a tener sectores que se van a beneficiar minería, agro, energía y sectores que van a perder y vas a tener un nivel de desempleo mucho más alto que el actual, o sea, vas a tener los textiles, la construcción, alguna industria argentina que va a verse perjudicada de esto y vas a tener un nivel de desempleo mucho más alto que bueno, que va a ser producto de este cambio de régimen si querés. Después si querés vas a poder empezar a crecer, vas a poder empezar a absorber todo eso, el problema es que para hacer todo este ciclo no son seis meses, tres meses, son dos años. Sebastián, gracias, muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, ahí está Sebastián Menescaldi. Crece más.